La planta ojos de muñeca. La naturaleza nos sorprende muy a menudo y muchas veces nos deja boca abiertos. En lo que al mundo de las plantas se refiere hay millones de especies y algunas de ellas son realmente curiosas como la que se conoce con el nombre de ojos de muñeca por lo que por lo parecidos que son sus frutos con los globos oculares que le ponen a este juguete. La planta ojos de muñeca cuyo nombre científico es Acteace pachipoda es una herbacea perene originaria de América del Norte que crece hasta una altura de medio metro. Tiene hojas compuestas bipinadas con el borde dentado y miden unos 40 centímetros de longitud por unos 30 centímetros de ancho. Sus flores son blancas y se distribuyen de tal manera que forman un denso racimo de 10 centímetros de longitud. El fruto sin duda lo más peculiar de la planta es una drupa que mide un centímetro de diámetro. Puede ser de color blanco o bien de color rojo. Así toda la planta extóxica y los frutos son muy venenosos. A pesar de que los indígenas la usan para combatir la mordedura de la serpiente de cascabel no se debe de preparar ningún remedio curativo si no se sabe lo que se está haciendo ya que podría ser muy peligroso. Por eso este motivo tampoco se recomienda tenerla en los jardines y menos si tienes niños pequeños, animales domésticos. Solo se podría en el caso que toda la familia supiera de que se debe de tratar solo como planta ornamental colocándola en una zona fuera del alcance de los niños y animales, en semisombra. También puedes optar por tenerla como decoración en cuadros o fotos de papel.